Enaro Villamil es el coordinador de todo el sistema de radio, de televisión del Estado y tiene ese propósito. Se está integrando todo el sistema de radio, de televisión y no creo que tenga ningún inconveniente para convocar a nuevos actores, periodistas, mujeres, hombres, que renueven el ambiente, que signifiquen frescura, ya no los mismos de siempre. Y esto no tiene por qué significar abyección, sometimiento al régimen.